Joder, chicos, de verdad, de corazón, qué bien me lo estoy pasando, tío, tío. O sea, mira que es difícil superar... Cuando algo es nuevo, es muy difícil superarlo, tío, pero yo creo que lo está... Para mí, con creces, o sea, me está gustando más que el año pasado. Creo que también por la cantidad de gente que hay, los juntos que estamos también, porque son pueblos que al final somos más gente, hay más interacción, gente nueva, gente que aparte me cae super bien, ¿sabes? En plan, es un peña que ya he conocido y tal. Y yo lo noto más chulo que gilipollas. Lo noto mejor que el año pasado, sinceramente. O sea, decir que tortilla 2 es mejor que tortilla 1, creo que era difícil, pero creo que ciertamente lo es. Porque al final las cosas... ¡Cita, coño! Las cosas que son nuevas son lo que te sorprende, lo que innova, ¿no? Y superarlo es difícil, pero por la percepción que tenemos también, ¿eh? Porque no hay nada que supere algo que es como nuevo, ¿sabes? ¿Y para mí? ¿Quién es este? Me va a poner hasta arriba, ¿eh?